Cartoon Network presenta un nuevo equipo con la participación de KO y Garnet. ¿Garnet como en Garnet? Oh, perdón. Con Garnet, Ben 10. ¿En serio? ¿Alguien me está haciendo una broma? Ok. Con KO, Garnet, Ben y Raven. ¡Amo a Raven! ¡Todos mis héroes favoritos juntos! ¡Yo te pude! ¿Cuándo ocurre esto? Ah, oh, jajaja, cierto. OK KO, Crossover Nexus. Solo por Cartoon Network. ¡Suscríbete al canal!